Bueno chicos, buenos días con todos. Como les iba diciendo, el día de hoy vamos a hacer problemas con conjuntos, ya que la semana pasada hicimos conjuntos. Ya hablamos sobre los tipos de conjuntos, ya hablamos sobre la unión, la intersección, la diferencia, la diferencia simétrica, la intersección. Entonces, ya tenemos un concepto amplio, así es que espero de que lo tengan muy claro para hacer esta clase. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta clase? A establecer relaciones gráficas entre diferentes conjuntos. Usualmente vamos a ver textos y vamos a transformarlos a conjuntos, ¿está bien? A aplicar la teoría de conjuntos a problemas de la vida real. Los textos usualmente te mencionan casos de la vida real, por así decirlo, y tú tienes que interpretarlo como conjuntos, ¿no? Y por último, a resolver problemas con conjuntos utilizando tanto el diagrama de Ben como el de Carr. Ese también es otro tipo de diagrama que se les va a enseñar ahora. Ahora, para los saberes previos, voy a necesitar su ayuda y espero que todos puedan responder, ya que las preguntas son aleatorias. La pregunta número uno, por ejemplo, vamos a preguntar, acá tenemos dos conjuntos, el A y el B, y voy a preguntar, ¿cuál es la unión de A unión B a cualquiera? ¿Está bien? Así que todos tienen que ser atentos. Veamos, veamos, veamos. Comencemos con García Sánchez, a ver. García Sánchez. Najarro, profesor. García Sánchez. Profesor, también, compañera, que no tiene micrófono, profesor. Ya, pero puedo usar el chat, ¿no? ¿O no? ¿Puedo usar el chat o no, señorita? Es señorita, ¿no? Si puedo usar el chat, por favor, al menos para que me diga sí o no. No sé. El chat creo que sí se podría usar, si no me equivoco. Muy bien, entonces dime, ¿cuánto es A unión B, por favor? Voy a estar viendo ahí el chat, no te preocupes. Me lo digita, por favor, por favor. Un rato. Ahí está. Me lo digita, por favor. ¿Cuánto es A unión B? ¿No? Creo que no se necesita estar operando mucho. No se necesita mucho que hacer ahí. Esto es como para repasar lo que ya se sabe, ¿no? Básicamente. ¿Está bien? Esos son saberes previos, lo que debemos saber, ¿no? Veamos entonces. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, su compañera ha respondido. Muy bien. No hay ningún problema con A unión B. Si ustedes desean participar, avísenme antes de que mencione el nombre. ¿Está bien? Antes de que diga, a ver, voy a elegir. Me dicen. ¿Está bien? Antes de estar eligiendo. Si quieren participar, normal. Entonces, lo voy a tener bastante en cuenta. ¿Eh? Muy bien. Entonces, a ver, siguiente problema. A menos B. A menos B. A ver, ¿alguien? Yo, bro. A ver, ¿cuánto sería A menos B? Dos, dos y cinco. Dos y cinco, ¿no es así? Muy bien. Dos y cinco. Arrieta, bro, arrieta. Muy bien, arrieta. Ahora, A, diferencia simétrica de B. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? A, diferencia simétrica de B. Vamos a ver a alguien por ahí. Veamos. Dos, cinco y seis. Dos, cinco y seis. Muy bien. Dos, cinco y seis. Está muy bien. Entonces, ponemos dos, cinco y seis. Los conceptos ya se sabe por la clase de la semana pasada. Así que, estaré explicando por qué. Creo que se van. No, pérdida de tiempo en este caso porque es más que nada un repaso. Jarro, cruzor. Muy bien. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Muy bien. A, intersección B. Tres, cuatro. Y por último, B menos A. Arrieta, seis, profe. Seis. Seis. ¿Es así? Seis, profe. Seis, seis, seis. Arrieta, arrieta. Arrieta. Arrieta, arrieta. Ya, tranquilos. Arrieta, arrieta. Arrieta, arrieta. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya escuché. Con una vez es suficiente. A ver. Problema número dos. En el caso del problema número dos. Me dice. Si X es natural. Y uno es menor que X. Y X es menor o igual que cuatro. Los valores de X al cuadrado más dos X son. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos creen que sean? Ocho, quince, veinticuatro. Ocho, quince, veinticuatro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que podemos hacer es reemplazar los valores que están dentro, ¿no? Como dice que son los naturales, ¿qué valores puede tomar X? El dos, el tres y el cuatro, ¿no? No, dos, tres y cuatro. Son naturales. Recuerda que X es natural. Por lo tanto, solamente puede dos, tres y cuatro. Entonces, simplemente reemplazo. ¿No? Simplemente reemplazo aquí. Y digo. Dos al cuadrado, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho, ¿no? Porque dos por dos es cuatro. Ocho, quince, veinticuatro. Ocho, claro, quince y veinticuatro, ¿no? La idea es reemplazar cada uno de los valores de X. Y estaría. Sencillo, ¿no? Fácil. Pero. Ya está. Entonces, ahora veamos al problema número tres. Voy a poner dos. Y acá. Ya. Y acá tres. A ver. En el último caso, ya, porque graficar está fácil, ¿no? Graficar A y B. Dice que A esté incluido. ¿No? Si yo quiero graficar que un conjunto esté incluido dentro de otro, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo uno afuera y otro adentro. ¿No? Por ejemplo, algo así. Y digo, A está incluido. Entonces, A me quiere adentro y B tiene que estar afuera. Ahora, el otro caso. A y B son disjuntos. Si A y B son disjuntos, entonces, ¿cómo lo haríamos? Tendría que estar separados. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a dibujar conjuntos separados para el segundo caso. Uno iría ahí. Y el otro tendría que ir por acá. De esa manera, yo expreso que A y B son disjuntos. Listo, chicos. Entonces, eso serían los saberes previos. Un poquito para recordar. Lo he hecho ya antes. Porque se hizo la semana pasada. Y ahora vamos a pasar al tema de conceptos básicos. ¿Está bien? De diagrama de B. Vamos a empezar con los conceptos básicos para entender un poquito cómo se hace un ejercicio textual para pasarlo a una parte gráfica de conjuntos. ¿Qué es un diagrama de B? Los diagramas de B reciben su nombre de su creador, John B, que es un matemático filósofo británico. ¿No? Que se llama, bueno, B. B introdujo el sistema de representación que hoy conocemos con su nombre, que en julio de 1880, con la publicación de su trabajo titulado de la representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamiento, ¿no? Algo ahí para contextualizarnos en la historia, ¿no? Y él formuló esto, ¿no? Dijo, cuando nosotros tengamos dos casos, que puede ser el conjunto A y el conjunto B, nosotros no podemos tener cosas en comunes, ¿no? Entonces, el A y el B de repente tienen algo en común y se intersectan, ¿no? Que nosotros ya sabemos cómo es. Ahora, lo que esté fuera de estos dos conjuntos se le va a llamar ni A ni B. O sea, lo que no tiene que ver ni con A ni con B, ¿no es así? Y recuerda que tiene que estar dentro del universo. Y el universo, ¿cómo se grafica? Como un rectángulo y le pones un A, ¿no? La U de repente depende de qué tipo de universo estamos hablando, ¿no? Eso depende del problema. Ahora, recuerda, mira, esta parte moradita es solo A. Esta parte del medio es A y B. O sea, lo que tienen en común A y B. Y esta parte anaranjada es solo B. Profesor, y todo esto, todo esto es B, claramente. Pero hay que saber diferenciar entre solo B y B. Siempre esa parte textual del solo B, cuando te digan eso, significa solo esta parte. ¿Está bien? O solo esta parte. ¿Está bien? Si te dicen A, significa todo, todo esto. Si te dicen B, significa todo, todo esto. Ahora, ¿por eso y esto de acá? Nosotros ya sabemos que N, ¿qué es, no? Es la cantidad de elementos, ¿no? La cantidad de elementos de A unión B es igual a la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B menos la cantidad de elementos de la intersección de A y B. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, supongamos que solo A valiera M. ¿Está bien? O sea, que la cantidad de elementos que hay es solo A, es A, M. Que la cantidad de elementos entre A y B sea N y que la cantidad de elementos es solo B sea P. Mira, la cantidad de elementos de A ¿Cuánto sería? M más N. No es así porque todo esto es A. O sea, sería M más N. Voy a demostrarlo, ¿ah? Más la cantidad de elementos de B sería N, N más P. Entonces lo pongo ahí. Y lo resto menos la intersección, que sería N. ¿No? La intersección representa lo del medio, entonces es N. M más N más P quedaría, ¿por qué? Porque N menos N, cero. ¿Qué te queda? M más N más P. ¿Y esto qué representa? Esta suma. La unión, ¿no? La unión. Todo esto es la A. Todo unión. Claro. Entonces, recuerden siempre esta propiedad para que los problemas les salgan más fácil. ¿Está bien? Y ahora, profesor, ¿y qué pasa cuando son tres conjuntos? Es la misma idea, solo que esta vez estos tres conjuntos se van a intersectar en un punto, ¿no? Y donde se interceden los tres se les va a llamar A, B y C, ¿no? A, B y C. Los que tienen en común. Ahora, cuando te digan solo A y B, cuando se hablen de tres conjuntos, hay que tener cuidado. Sería esa parte de acá. Solamente esta parte de acá. Cuando te digan solo A y C, esta parte de aquí. Cuando te digan solo B y C, sería esta parte de acá. ¿Está bien? Ahora, si te dicen B y C, ahí es otra cosa, ¿no? Por eso les dije, sepa reconocer cuando le dicen solo y cuando le dicen B y C. ¿Está bien? Listo. Y solo A ya se sabe cuál es, ¿no? Lo de acá. Solo B, lo que está por aquí. Y solo C, lo que está por aquí. Eso también tiene una forma de demostrarse, ¿no? N A unión B unión C es igual al número de elementos de A más B más C, menos todo esto, ¿no? ¿Es necesario aprendérmelo esto? No, porque gráficamente lo puedes demostrar. ¿Está bien? Lo de arriba quizás sí, pero también no. O sea, dependiendo. Dependiendo de ti. Eso te vas a dar cuenta de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está bien? Para que veas de qué. No es necesario aprenderse todo esto obligatoriamente. Sino tú mismo lo puedes deducir. ¿Está bien? Ah, ya. Me estoy olvidando. Lo que esté afuera de los conjuntos puede representar a otros o de repente los que no son A, no son B y no son C. ¿No es así? Porque no forman parte de los tres conjuntos. Por lo tanto, lo que esté afuera representa lo que no es A, lo que no es B y lo que no es C. ¿Sabes? Ténganlo en claro muy bien eso. Y por último tenemos el diagrama de carro. Profesor, ¿cómo es esto? Cuando tú tienes un diagrama de carro, te hablan de cuatro cosas. Y si te hablan de cuatro cosas, ¿tú puedes trabajarlo en conjuntos? No, como máximo puedes trabajar con tres elementos. ¿No? Porque imagínate si pusieras un círculo más. Sería muy tedioso, ¿no? Sería muy tedioso ponerlo. Entonces, como es muy complicado también y es casi imposible, entonces se creó el diagrama de carro para esta forma de hacer. Mira, es un diagrama usado para agrupar cosas que tienen una característica o no la tienen. Son llamados así en alusión a Lewis Carroll, el serónimo de Charles Louis Dawson, el famoso autor de Alicia en el País de la Maravilla es quien era también matemático. Algo de historia y algo interesante. Por ejemplo, en el problema supongamos que a mí hablen de los provincianos y los que no son provincianos. Pero a la vez me dicen que hay hombres y mujeres, ¿no? Se supone que hay hombres y mujeres que sean provincianos y que no sean no provincianos. ¿Cómo yo puedo interpretarlo? Fácil. Supongamos que me digan que hay veinte hombres provincianos. Eso yo completo acá. Veinte hombres provincianos. ¿Por qué? Porque es provincianos, hombres. Supongamos que me dicen que hay quince mujeres provincianas. Entonces yo pongo quince, quince. Si me dicen que hay cincuenta hombres que son no provincianos, ponemos acá. Y si yo digo que hay cuarenta mujeres que no son provincianos, lo pondría acá. Y así vas completando. Ahora, profesor, si yo quiero saber la cantidad total de hombres, ¿cómo lo sumo? Estes hombres, ¿no? Entonces representa esto de acá. Veinte más cincuenta, setenta. Si yo quiero saber la cantidad de mujeres, quince más cuarenta. Cincuenta y cinco. Profesor, ¿cualquier número se le pone ahí o...? No, dependiendo del texto, pues, ¿no? Pues depende del problema. Claro. Tú vas a ir ordenando tus ideas y te dicen, ah, acá va acá, esto va acá y esto va acá. Lo que te estoy haciendo es interpretarte un poquito para que entiendas cómo se trabaja el cuadro. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero saber el total de provincianos, ¿dónde iría? Provincianos, ah, va acá. Veinte más quince, treinta y cinco. Esta es la cantidad total de provincianos. Cincuenta más cuarenta serían los no provincianos, ¿no? Iría acá, moviendo. Se dan cuenta. Ahora, profesor, y si yo quiero saber el total, puedes hallar la suma de dos maneras. Sumando estos dos, ¿cuánto te da? Ciento veinticinco. Es el total de personas de todo este conjunto. Ahora, si acá también sumas, te da ciento veinticinco. O sea, profesor, la suma de él con la de él tiene que ser igual, claro. Porque al final se está hablando de todas las personas, ¿no? Treinta y cinco más noventa también te da ciento veinti. Te da ciento veinticinco. Entonces, este diagrama de Carrón es muy útil, ¿no? A veces te ponen cuatro, cuatro casos, cuatro características distintas. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago? Con el diagrama de Carrón, ¿no? Es que es mucho más sencillo y mucho más práctico, ¿no? Pero solo sirve para cuatro características. Para este tipo de conjuntos no sirve. Ni para tres, ni para dos. Por si acaso. Entonces, tengan mucho cuidado en usarlo y de qué manera lo usan. ¿Está bien? Ahora. Acá tenemos un pequeño resumen. En todo caso, alguna cosa no la hayan entendido o cómo se especifica. Por ejemplo, acá les puse, ¿no? El diagrama de Ben. ¿Qué significa cantidad de elementos de A? La cantidad de elementos de esto más lo de acá, ¿no? Porque todo esto pertenece A, que sería A más A más B. En el caso de B, del conjunto B, sería B más C, ¿no? Y en el conjunto A y B, que sería la intersección, ¿no? Sería lo de aquí. ¿Listo? Entonces, por último, digo I, N, A o B. Cuando digan A o B, significa unión. Sería A más B, C, ¿no? Entonces, de esta manera puedo explicar cómo serían las cantidades de elementos para cada uno de los casos. Acá tenemos cómo se expresan los tres conjuntos. Y por último, el diagrama de Carros, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Que usualmente es así. B no B. A no A. Usualmente es así, ¿no? Completamos. Ya sabemos que la suma de A sería M más B, el total. La suma de NOA, la suma total sería N más Q, y así, ¿no? Y esta suma de acá ejemplifica el total. Esta suma de acá ejemplifica el total. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, de esa manera sería la parte teórica de este tema. Creo que ha sido muy breve, pero lo necesario. Lo necesario. Entonces, chicos, por favor, hagan sus votaciones. ¿Está bien? Hagan sus votaciones. ¿Cuál voy a hacer yo? ¿Los pares o los impares? Depende de ustedes. ¿Cuál está más difícil, profe? No sé, depende de ustedes. Ustedes véanlo un rato. Vean los ejercicios. Y hagan su elección. Escriban ahí en el chat, por favor. Escriban en el chat. ¿Cuál quiere que haga yo? ¿Está bien? Ustedes tienen el material, ya saben. Ustedes tienen su material ahí en el Classroom. Ya lo tienen desde antes de la clase, al menos. Entonces, pueden verlo ahí, ¿eh? ¿Listo, chicos? ¿Pares o impares? Ustedes decidan. A ver, tiene todavía. Tiene todavía. 17 segundos. Veamos 15. 15. 15. Vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, voy a ver. Vamos a contar las votaciones. Pero hay que ser justos, ¿no? A ver, impar hay uno y dos. Pares hay más. Pares hay más. Sí, hay más pares. Por lo tanto, voy a hacer los pares. ¿Está bien? Yo voy a hacer los pares. No, no, por favor. Solo, sin pares. Los pares ganaron. Los pares ganaron. Los pares ganaron, lo siento. Los pares ganaron. ¿Ve? Es por democracia. O sea, yo lo elijo. Ustedes dicen. ¿Ve? Pares ganaron. Ya, por el estilo igual. A ver, problema número dos. En un grupo de 40 personas, 15 no comen arroz y 20 no comen papas. Dice, si tías no comen arroz ni papas, ¿cuántas personas comen arroz y papas? A ver, a ver, a ver. Entonces, este problema es. De caro, el programa de caro. Claro, el programa de caro, no sé si. Entonces, tenemos que formar nuestras cuatro características primero para comenzar. Hay que saber identificar cuáles van a ser nuestras cuatro características. Acorde a eso, tú vas a ir trabajando tu ejercicio. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar one by one. En todo caso. Sé por qué mi... Mi cuadrita está un poco mala, al parecer. Ah, ah. Acá soy un nuevo. Ahí está. Listo. Acá lo vamos a dividir en dos partes. Acá nomás está bien. Y por acá está bien. Listo. Entonces, identificamos primero las características. Estamos hablando de arroz y papa. ¿No es así? Entonces, vamos a decir cuántos. A ver, vamos a ver el chat. Le he mandado la respuesta. Un rato. Hay una persona que hizo con diagrama de B. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a identificar cuáles son las condiciones. ¿Está bien? Van a ver las personas. Vamos a ver. 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 A ver, que se actualice. Ahí está. Se pasó. Ahora sí. Listo. Entonces, vamos a reconocer que hay dos casos. Los que comen papas y los que no comen papas. Los que comen arroz y los que no comen arroz. Entonces, vamos a ponerle CA a los que comen arroz. ¿Está bien? Y CP a los que comen papa. Comen papa, comen arroz. Ahora, los que no comen arroz. Vamos a ponerle CA. Y a los que no comen papa, vamos a ponerle no comen papa. Listo. De esa manera vamos a poder, creo, hacer este problema. ¿Por qué? Porque mira, el problema te dice 15 no comen arroz. Entonces, 15 no comen arroz. ¿Eso qué sería? El total. Es así. Entonces, pongo acá. 15 no comen arroz. Es el total. Es así. Listo. Ahora. A ver, un rato, un rato. Claro, está bien, está bien. Ah, no, no, no. Ah, no, me estoy equivocando. Me estoy equivocando, chicos. Me estoy equivocando. Porque, miren, fíjense bien el problema. Y les dice 10 no comen arroz ni papas, dicen, ¿no? Entonces, tiene que haber no comen arroz. Claro, acá sería no comen arroz. Estoy confundiendo. Y acá serían comen papa. Y acá serían no comen arroz y papa. Tienen que irse también de lo que dicen, ¿no? No había leído, no había leído. No había leído. Porque recuerden, mira, si me dicen que si 10 no comen arroz ni papas, ¿qué significa? Que en el tablero tiene que haber un punto donde no coman arroz y no coman papas, ¿no? Que sería este punto. Entonces, acá lo compré. Ahora sí. Ahora, me dice, 15 no comen arroz. Entonces, yo digo, 15 no comen arroz. Entonces, estaría acá. El total, no sé si, de los que no comen arroz. Y 20 no comen papa. Como 20 no comen papa, también es el total. Que sería este de acá. Listo, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuántas personas comen arroz y papa? ¿Qué me están pidiendo? Lo de acá. Lo que comen arroz y papa. Entonces, digo, a ver. Si acá hay 15 y acá hay 10, ¿cuántos hay acá? 5. Porque 5 más 10, sea 15. 5, 10, ahí sería 10. Claro, ¿no? Porque 10 más 10. Sale de. Entonces, ¿cómo puedo hallar el de acá, a ver? ¿Cómo puedo hallar el de acá? Fácil, ¿no? Porque te están diciendo que son 40 personas. Entonces, tú sabes que la suma de él más él te tiene que dar 40. Porque te da el total. Entonces, sería 20. 20. ¿Tú sabes que esto es? 20. 15, 15. Claro, entonces sale 15. 15. Ah, 25, 25. Muy bien. Entonces, ¿cuántos no comen? ¿Cuántos comen arroz y papas? 15. 15. 15. Esa sería la respuesta. Listo. ¿Está bien? Entonces, pues les digo, siempre vean el texto, ¿no? Yo me olvidé, me hicieron olvidar de eso. No comen arroz ni papa. Significa que tienes que relacionar los que no comen arroz con los que no comen papa. ¿Está bien? Y de la misma forma, comen arroz y comen papa ya sería una deducción que podrías hacer para hacer tú tu grave. Listo, chicos. Prueba número 4. A ver, dice. De 65 alumnos, se sabe que 30 son hombres y 40 son mayores de edad. Y 12 señoritas que no son mayores de edad. ¿Cuántos hombres no son mayores de edad? Entonces, acá tenemos que... El diagrama de Carroll. Claro, el diagrama de Carroll otra vez. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Por acá. Que ustedes vayan pensando cómo se tienen que hacer las separaciones de cada característica. ¿No es así? Vamos a leer primero para no confundirnos. Ahí está. Vamos a leer bien. Cuáles son los que se intersectan o cuáles son los que tienen en común o los que van a tener en común para el problema. ¿No? Porque cada problema es muy distinto. Ahí nomás. Entonces, decimos. A ver. 65 alumnos. Estamos hablando de alumnos. Se sabe que 30 son hombres, pero dice que son mayores de edad. Ah, entonces se va a relacionar hombres con mayores de edad. Y 12 señoritas que no son mayores de edad. Entonces digo, hombres y mujeres. ¿No? Ahora, están hablando de mayores de edad y menores de edad. Por lo tanto, yo que digo, mayores de edad son los mayores de 18. O mayor igual a 18. Y los que son menores de edad, le pongo que son menores de 18. ¿No? Ahí está. De esa manera, para mí, estos van a ser el total de mayores de 18. Estos son los menores de 18. O menores de edad o mayores de edad. Listo. Me dice, ¿se sabe que 30 son hombres? ¿No? 30 son hombres. Entonces, ¿dónde lo pongo? Acá. ¿No? Porque esto representa el total de hombres. Sigamos. Pero dice que 40 son mayores de edad. Y 12 son 12 señoritas que no son mayores de edad. Entonces, 40 son mayores de edad. Entonces, el total está diciendo que es mayor. Entonces, 40. ¿No? El otro dice total menores, profe. Claro. Y el otro dice, 12 señoritas no son mayores. Entonces, las mujeres, ¿no? 12 señoritas no son mayores de edad. Acá iría 12. Ahí iría 12. Y por último, ¿qué me piden? ¿Cuántos hombres no son mayores de edad? Entonces, me están pidiendo los de acá. Ahora, yo sé que hay 65 alumnos. Por lo tanto, yo ya puedo deducir que acá, ¿cuánto es? 25. ¿Por qué? Porque 40 más 25 te da en total que sería 60. Claro. Entonces, yo puedo decir, 12, ¿cuánto le falta? ¿Vas a 25? 13, 13. 13. Bueno, y entonces ya salió la respuesta, ¿no? Acá ya lo completo lo demás. 17. 17. 23. 45. Entonces, la respuesta al final, lo que me importa es que es 13. Porque eso es lo que me... Lo que me... Listo. Problema número... Problema número 6. En el problema número 6. Vayamos acá. Ahora, este problema tan interesante, al parecer. Vamos a ver. Miren, me dicen. De una muestra recogida a 180 personas, se determinó lo siguiente. 54 eran mudos, 65 eran cantantes y 80 eran ciegos. De estos últimos, 23 eran mudos y 35 eran cantantes. ¿Cuántos no eran cantantes, ni mudos, ni ciegos? ¿Cómo puedo hacer este problema? ¿Alguna idea por ahí? ¿Cómo puedo hacer este problemita? ¿Cómo podría hacerlo? Quiero que se den cuenta de algo. Estamos hablando de personas, de mudos, de cantantes y de ciegos, ¿no? Tres conjuntos. Tres conjuntos. Tres conjuntos, ¿no? Pero una consulta, ¿un mudo puede cantar? No. No, profe, pero es mudo, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú vas a unirlos los tres juntos? No, si o no. Yo no lo puedo unir al mudo con el cantante y con el, ¿no? No lo puedo unir al mudo con el cantante. Por lo tanto, van a ser separados. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a separarlo en tres conjuntos distintos en este caso, ¿no? Por eso les digo, hay que ver bien esas cosillas por ahí. Y van a entender un poco mejor. Fíjense, ¿ah? Entonces, sería así. Entonces, el mudo y el cantante no se pueden relacionar. Entonces, acá voy a poner que este sea el mudo. Que este sea el ciego. El conjunto del ciego. Este es el conjunto. Acá voy a poner el ciego mejor para no confundirnos. Y esto, cantante. ¿Está bien? Listo. Entonces, simplemente voy a completar datos. Y digo, son 180 personas, ¿ya? 54 eran mudos. Entonces, todo esto es 54, ¿no? 64. 65 eran cantantes, ¿no? Entonces, acá sería 65. Pero no lo puedo completar porque tienen algo en común. 80 eran ciegos. O sea, todo esto es 80. Y por último, dice, de estos últimos, o sea, de los ciegos, dice que 23 eran mudos. O sea, que son mudos y ciegos. Por lo tanto, va acá. 20, 23. Porque estamos hablando de los ciegos, que son mudos también. Y por último, que los ciegos, que son cantantes, son 35. Listo, profesor. Ahora, entonces, acá es 23 y acá es 35. Pero yo sé que los ciegos son 80. ¿Cuánto faltaría? ¿Cuánto iría acá? Sería 23 más 35, 58. Sería 20, 22, ¿no? 22. Muy bien. Ahora, lo que faltaría saber es los que están afuera, ¿no? Que sería 54 y son mudos. Entonces, todo esto es 54. Acá hay 23. Sería... 31. 31. Y en el caso de los cantantes, son 65. Entonces, ¿cuánto faltaría acá? Acá hay 35. 30. Ahora, si nosotros sumamos, ¿cuánto sale todo esto? 31, 23, más 22, más 35 y más 30. ¿Cuánto sale? 185. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 141. 142. 142. 142. A ver, vamos a ver. 31 más 23. ¿Cuánto sale? 141. 76. 91. Sí, 141. ¿Seguro? Ah, vamos a ver. Déjenme sumar, por favor. No da mucha acuidad. Acá sería 54. 141. Acá sería 22 y acá sería 65. ¿Está bien? Acá sería 87. ¿No? Y acá sería 54. Sería 141. ¿Qué pasó? Significa que afuera qué hay. Claro. Universo. Claro, el universo es 180. 180. Entonces, afuera, ¿cuánto hay? 39. 39. ¿Quiénes representan esto? Los que no son cantantes. Cantantes, ni modos, ni ciegos. No son nada, profesor. Claro, no son nada. Listo. 39 personas. Problema número 8. El problema número 8 está... Vamos a hacerlo, a ver, vamos a interpretarlo. ¿Qué me dice? La cantidad de A unión B y la cantidad de A intersección B, ¿no? La cantidad de elementos. Entonces voy a decir, ya, está interesante el problemita. Vamos a hacerlo. Primero, grafiquen. Siempre les recomiendo que grafiquen ese tipo de problemas. ¿Está bien? Grafiquenlo bien. Ahí. Ya saben que su universo está predeterminado. Como me hablan solamente del universo, bueno, de los conjuntos A y B, le pongo A y le pongo B. Ahora, digo, profesor, N A unión B es 12. O sea que la suma de L más L más L más L es 12. Ahora, pero me dicen que la intersección de A y B es 7. La cantidad de elementos. Entonces, acá va el 7. Pero, ¿y cuánto vale lo demás? No sé cuánto vale esto ni esto, ¿no? Pero yo sé que M más N, ¿cuánto sale? M más N más 7, ¿cuánto vale? A 12, ¿no? Sí, sí, profesor, A unión B es 12. Entonces, M más N más 7, ¿vale? 12. ¿Pero cuánto vale M más N? 5. 19, profe. Ah, no, 5, 5, 5. 5, 5. Ahora. Vale. Pero fíjate en el problema. Te dicen, haya la cantidad de números, o la cantidad de elementos de la potencia de A a diferencia simétrica. Por eso yo me acuerdo que la diferencia simétrica de B era esto. O sea, ¿yo qué puedo decir? Que la cantidad de elementos de A a diferencia sería... 5, profesor. Sería 5. 5, sí. Pero, ¿qué te pide, profesor? La potencia. Claro, me está pidiendo la potencia. Entonces, yo ya hay el valor de esto. ¿Qué me falta? La potencia. Claro. Entonces, digo, la cantidad de elementos de la potencia. ¿Cuánto sería? ¿Cómo era la fórmula? 5 al cuadrado. No, así no era la fórmula. No, 5. N menos 1. 2 a la 5 era. No, no sé si. 25, 35, 32. 32. 32. ¿Najar, dicho eso? Listo. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, les voy a ayudar antes que se acabe el tiempo del Zoom. Que voy a dar unos tips para los demás problemas. Vamos a ver, vamos a ver antes que se acabe el tiempo, antes que se acabe el tiempo, porque si no, no vamos a poder seguir con la clase. A ver, veamos. Problema número 1. 120 personas. Cuánto es el número de gente. Ya, en este caso, al parecer, tienen que hacer, claro, tiene que hacerlo con 3 conjuntos. No, 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 acá tiene que ser con 3 conjuntos. O con 2, si no me equivoco. Solamente con 2. Claro, solamente 2 conjuntos. O sea, interceptar 2 conjuntos, nada más. Que son la de caretas y la de gente. ¿Está bien? Listo. En el problema número 3, tienen que saber interpretar sus gráficos. Acá te dice que C está incluido en B, o C sea basado en B. ¿No? Y A va a intersectar de esta manera. Le estoy diciendo cómo va a ser la gráfica. Y de ahí ustedes ya tienen que interpretar. ¿Está bien? Interpretan. Ahí C nos intersecta, por si acaso, solo A con B. ¿Está bien? Así grafíquenlo. Ya les estoy avisando. Y ustedes ya interpretan lo que dice acá. Porque ya saben esos términos. ¿Está bien? El problema número 5, lo mismo. Tienen que saber interpretar. En este caso son 3 conjuntos. Pongan su universo afuera. Pongan su universo afuera. No se olviden. Y completen con lo que le dan ahí. ¿Está bien? Y hayan lo que les piden. Y por último, el problema número 7. En el caso del problema número 7. Igual, ¿no? Lo mismo. Hacen su universo. Y hacen sus dos conjuntos. E interpretan cómo se haría, ¿no? Repeten que el universo vale 22, ¿no? Pero hay gente que te pide eso. El complemento. Claro. Te están pidiendo el complemento de A. ¿Cuál es el complemento? Por ejemplo, el complemento de A, ¿cuánto sería acá? Todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera de A. ¿Está bien? Todo lo que está afuera de A. Listo, chicos. Entonces nos vemos a las 10 y media. ¿Está bien? 10 y media nos estamos viendo, chicos. Digo, 11 y media. 11 y media. ¿Está bien? Listo, chicos. Comienza su práctica. Listo. Listo. 11 y media nos vemos, chicos. Bueno, chicos, vamos a explicar la solución de la práctica del día de hoy. El problema número uno. ¿Está bien? El problema número uno, ¿qué dice? En una encuesta realizada a 120 personas, 40 leen solamente la revista Gente, 60 leen solamente la revista Caretas y 12 no leen ninguna de estas revistas. ¿Cuántas personas leen la revista Caretas? Entonces, primero hay que leer bien. Te dice que 120 personas, o sea, el universo es 120. 40 leen solamente la revista Gente, por lo tanto, es solamente esta sección, ¿no? Gente, Caretas, así lo que dice. Entonces, gente, 40 solamente. Entonces, esta sección es 40. 60 leen solamente la revista Caretas. Entonces, esto es C. 60, ¿no? Luego, ¿qué más te dicen? Y 12 no leen ninguna de estas revistas. O sea, como no leen ninguna, tiene que estar afuera de estos dos conjuntos. Entonces, afuera es 12. Profesor, entonces solamente me falta lo del medio. ¿Cómo hay lo del medio? Sumando, ¿no? 12 más 40 más 60, ¿no? Te da 72, si no me equivoco. ¿Es así? A ver, a ver, a ver. Sí, está bien. Para que te dé 120, ¿no? La suma de estos cuatro te tiene que dar 120. 40 más 60, 100. 100 más 12, 112. ¿Cuánto le falta para hacer 120? 8. ¿Qué es lo que te piden? ¿Cuántas personas leen la revista Caretas? 60 más 8 sería 60 y 68. Casa. ¿Está bien? Listo, chicos. Sigamos. Problema número 3. Problema número 3. En este problema, yo les había dicho ya cómo era el gráfico, así es que de repente si hay alguna duda, ¿no? Yo les dije cómo tenían que hacer su gráfico, eso sí, por si acaso. ¿Qué nos decía? Dados los conjuntos A, B y C contenidos en un conjunto universal U, tal que C está incluido en B. Por lo tanto, C está incluido en B. Acaso, ¿no? Listo. Yo le puse los numeritos, pero ya luego le explico eso. Me dicen que A menos C vale 5. Ahora, profesor, en este caso usted está considerando que el A y el C no, no se interceptan, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todo esto tiene que valer 5, ¿no? Porque no le quita nada a A, ¿no? El C no le quita nada. Por lo tanto, todo esto tiene que ser 5. ¿Qué más? Que A menos B es 3. Entonces, A le quito lo que tiene con B. Esto le quitaría, ¿no? ¿Qué me queda? Esto de acá. Entonces, esto tiene que valer 3. Pero, profesor, usted dijo que todo esto valía 5. Entonces, 3. Eso tiene que valer 2, ¿no? Ya completé una parte. Sigamos. B menos C vale 4, profesor. A ver, profesor, B menos C. Si a B le quito C, me queda lo de la afuerita, ¿no? Que sería todo esto. Y recuerda, eso también es parte de B. Por lo tanto, yo sé que esto vale 2. ¿Cuánto tiene que valer lo que está acá afuerita? 2. ¿Para que sea? 4. 2 más 2, 4. A unión B es 10. A. Entonces, todo, la suma de todo de acá tiene que ser 10. 3 más 2, 5. Más 2, 7. ¿Cuánto le falta para que sea 10? 3. Entonces, acá tiene que ir 3. Entonces, ¿cuánto vale o cuántos elementos tiene el conjunto C? Tiene 3. Pero eso me piden, no. Te piden cuántos subconjuntos. ¿Cómo se llama? 2 elevando a la cantidad de elementos, que sería 2 al cubo. Listo. Yo les di el tip de cómo hacer la gráfica para cualquier reclamo, por si acaso. Problema número 5. En el caso del problema número 5, hay que saber interpretar el gráfico ABC. ¿Está bien? Son 3 conjuntos ABC. Tú sabes que en el conjunto universal es 150. O sea, el total es 150. Listo. Ténlo claro. El conjunto C menos A, los elementos, la diferencia es 45. O sea, que yo cuando le quite al C, el A, me va a quedar ¿qué? Esta sección. Que sería 45. Lo que yo he dicho en este caso, es poner variables a los puntos que no pueda llegar. Por ejemplo, a esta sección le puse M, a esta le puse N, a esta P, a esta Q y a esta R. Ahora. ¿Por qué solamente a esa, profesor? Porque las demás se pueden hallar. Fíjense bien, ¿ah? C menos A es 45. ¿No es así? Por lo tanto, esta sección sería Q más R. ¿Cuánto sería? Q más R sería 45. Acá lo puse. Q más R es 45. Sigamos. Dice que A unión B unión C, su complemento es 25. ¿Qué significa? ¿Cuál sería el complemento de A unión B unión C? Todo esto es A unión B unión C. Su complemento es lo que está afuera de todo esto. Por lo tanto, todo esto sería 25. Acá lo puse. Listo. Sigamos. A intersección B, intersección C es 20. Entonces, acá va el 20 en el medio. Es así. Y A unión B menos C es 30. A ver, A unión B es todo esto. Pero si yo le quito C, o sea, C sería esta zona, ¿no? ¿Qué me quedaría? Solamente me quedaría, ¿no? Esto de acá me quedaría. Que sería, yo le puse M, N y P. ¿Cuánto suma M más N más P? 30. Ahí está. ¿No? Ahora, profesor, ¿qué es lo que te piden? A intersección C menos B. A ver, A intersección C sería todo esto. ¿No? Todo esto. Si yo le quito B, esta parte pertenece a B, por lo tanto, solamente me quedaría esto de acá. Por eso a esta sección que faltaba le puse X. ¿No? Porque eso es lo que me piden. ¿Pero qué me doy cuenta? Que si yo sumo M más N más P más Q más R más X más 20 y más 25, ¿qué me da? El universo. ¿Yo sé cuánto vale el universo? 150. Entonces digo, M más N más P más Q más R más 20 más X más 25, es igual a 150. Pero yo sé cuánto vale M más N más P. 30. Q más R vale 45. Entonces esto vale 30. Esto vale 45. Y es una ecuación, ¿no? 30 más 45 más 20 más 25 más X igual a 150. ¿Cuánto sale X? X sale 30. Nada más. ¿No está bien? Algunos de repente pintando lo pueden hacer, pero lo ideal es que lo pongan así variables, ¿no? Pero que sean variables específicas y esenciales, como se dan cuenta. Problema número 7, para acabar, ¿ya? Para acabar. ¿Se está acabando el tiempo? Me dicen, el universo, la cantidad de elementos del universo es 22. O sea, todo lo que hay acá adentro es 22. Me dicen que la intersección de A y B es 8. Entonces le pongo 8 en el medio, ¿no? Me dicen que la A unión es 19. Ya, o sea, todo esto tiene que sumar 19. Y que A menos B es 6. Entonces este es A. Si le quito B, me queda solamente esto. Entonces esto vale 6. Ya tengo que este es 6, que este es 8. Yo sé que todo vale 19. 6 más 8, 14. Más 5, 19. Por eso puse el 5A. Ahora, profesor, pero todo esto es 19. Me dicen que el universo es 22. Entonces afuera, ¿cuándo tiene que haber? 3. ¿Para que sea 20? 22. Ahora, ¿eso me piden? No, te piden el complemento de A. ¿Cuánto sería el complemento de A? Esto es A. Todo lo que está afuera de A sería el complemento. O sea, todo esto. ¿No? Todo esto. ¿Qué sería? 3 más. 3 más 5. ¿Cuánto es? 8. ¿Listo? Sencillo, chicos. ¿Está bien? Sencillo. Entonces, el problema de repente número 5 estuvo un poco más complicado. Pero ya saben cómo se hace. Es un problema tipo intermedio, casi avanzado. No está tan... ¿No? Tampoco no le voy a poner problemas de primera y secundaria. ¿No? Tiene que ser consciente. ¿Está bien? La idea es ponerle problemas de nivel para que piensen, razones, ¿no? Y mejoren su nivel. Que esa es la idea. ¿Está bien, chicos? Listo. Si hay alguna duda, pueden hacerla. No hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Problemas de admisión? Claro, el problema número 5, por ejemplo. El problema 3. ¿Se puede considerar problemas de admisión? Más o menos. ¿No? ¿Problema número 5? El problema número 5 creo que sí es admisión. ¿No? Aunque si le pongo problemas de admisión de la UNI creo que quizás me reclamen. Quizás me reclamen. Pero ese problema es un problema tipo de admisión, ¿sí? Porque tienes que ponerle variables, tienes que identificar, ¿no? Este sí es un problema de admisión. La 5 sí al menos. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, en todo caso. Ahí, ahí. Claro, también, ¿no? Claro, puede ser el problema de la universidad. Pero primero quiero ver que ustedes también tengan interés. La mayoría tiene que tener interés. ¿Está bien? No solamente uno. Porque si no, luego empiezan las quejas. ¿No? Bueno, chicos, ya saben su tarea cuál es. Hacer esta tareita y los ejercicios copiarlo, ¿no? Copien la solución, nada más. Copien la solución de cada ejercicio. ¿Está bien? Nada más. No les voy a pedir que copien el texto. Porque el texto ya se supone que ya lo tienen. Entonces, solamente quiero la solución. Copien la solución de los ejercicios. Y hagan la tarea, por favor. ¿Sí? ¿Por qué quiero que copien la solución de los ejercicios? Para que recuerden cómo se hizo el problema. ¿Está bien? Listo. Ahora, lo que les decía hacer. No, no. Recuerden que la de día de ayer fue repaso. ¿Está bien? Cuando sea semana de repaso, vamos a trabajar de una manera. Cuando sea en clases normales, de otra manera. ¿Está bien? Hay que saber diferenciales. Ahora, el comunicado que les iba a decir, ¿no? Miren, chicos, los días miércoles no voy a poder desdictar clase. ¿Está bien? O sea, no voy a poder estar presente. Pero sí les voy a tomar asistencia ese día. ¿Qué vamos a hacer ese día? Voy a hacer clases grabadas. ¿Está bien? Voy a hacer clases grabadas. ¿De qué manera? Como ustedes saben, hago la teoría y hago cuatro ejercicios, ¿no? Como los días miércoles, solo los miércoles no voy a poder enseñar. Voy a dejar una clase grabada con la teoría más los ocho ejercicios. ¿Está bien? La teoría más los ocho ejercicios yo lo voy a hacer. ¿Está bien? Profesor, ¿y cuál va a ser la práctica? La práctica de ustedes va a ser copiar los ejercicios que se han hecho. ¿Está bien? Ese va a ser su práctica. No está difícil, ¿no? Pero claro. ¿Cuál es lo que? Ya, profe. ¿Qué es lo que le voy a pedir también? Claro, no va a ser tan fácil, ¿no? Sino que me escriban o que me pongan, ah, acá el profesor hizo tal cosa. Acá se está sumando. Acá se está restando. Se está multiplicando. Se está descomponiendo. Algo así. ¿Está bien? Yo pongo acá así, ¿no? Pero de repente por acá podría adicionar algo más. ¿Está bien? Eso lo voy a considerar también cuando copien lo que haga. ¿Está bien? Solamente los miércoles. O sea, solamente en aritmética. ¿Está bien? Va a ser clase grabada. Y la tarea ya saben ustedes cuál es, ¿no? En este caso, su tarea solamente, ¿cuál sería? Los ejercicios. Nada más. ¿Está bien? Su tarea de aritmética nada más sería hacer eso. ¿Está bien, chicos? Entonces, la asistencia. Voy a tomar la asistencia. Voy a tomar la asistencia. Si las que tengan cámara, por favor. ¿Cómo no? Yo no estoy aquí. A ver, a ver. Ya con su tutor ven eso. Ya saben eso de la cámara. El que tiene cámara. Bueno, eso se ve con el tutor respectivo. Listo, chicos. Una más. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a despedirnos, ¿no? Tenga un buen fin de semana santa. Creo que hay clases o hay clases. A ver, ¿saben? No saben si hay clases o hay clases. Igual, profe. Buen fin de semana santa. Muy bien, muy bien. La verdad, no sé si hay clases o no. Aún no me confirman. Pero bueno, espero que la pasen bien, chicos. Reflexionen. Feriado, profe. Obligado, ¿no? Obligado. Claro, ¿qué? Bueno, chicos. Entonces, nos estaremos viendo la otra semana. Repasen sus tareas. Los que no han hecho sus tareas, por favor, mánden. Ya no van a tener la misma nota, pero bueno. Entonces, pero mánden para que tengan una nota al menos. No es complicado. Ya, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. No.